Hoy, chicos, tengo la mejor suerte del mundo. Contexto. Traté de entrar a Skullgears con cuenta de Facebook con mi tableta Huawei. Y mire la suerte que conseguí. Pude entrar a mi cuenta y pude meter mi correo electrónico y ahora tengo mi cuenta de Facebook de vuelta. Así es, lo logramos. Y si no me creen, esta es mi cuenta normal, mi cuenta de secundaria que estoy usando para Skullgears Hardcore. Y ahora van a ver la cuenta principal. ¡Acá estamos! ¡Ey! Mi cuenta principal. Y si no me creen... ¡Acá está mi cuenta principal! Vinculada con Facebook y mi correo electrónico. Obviamente está bloqueado en la pantalla negra para que no se den cuenta de que es mi cuenta. O sea, de que no entren por seguridad, por motivos de seguridad. Y por fin, por fin, lo logramos. Conseguimos mi cuenta principal. Y hoy, para celebrarlo, vamos a jugar algunas de eventos de Skullgears. ¡Me corro! ¿Por qué? Porque pues ya llevaba tiempo que no había jugado en mi cuenta principal por varias circunstancias. Pero les explico. Si tienen cuenta de Huawei, utilícenla. Por favor, entren a sus teléfonos de Huawei que no tienen servicios de Google. Entren porque ahí pude entrar con mi Facebook. Mi Facebook ya estaba iniciado sección ahí. Y pues lo aproveché. Tuve la mejor suerte. Y ahora puedo jugar Skullgears sin ningún problema. Sin que me salga de la cuenta ni nada. Así que ahorita vamos a comenzar una nueva batalla. Ok, primera partida. Por fin, volver a jugar Skullgears como los viejos tiempos. ¡Órale! Ok, les sigo explicando cómo conseguí ahora sí entrar correctamente a mi Facebook. Les explico. Creo que unos días... O bueno, el día que estoy subiendo este video, creo que es miércoles. Pues ayer, martes, hubo falla en el sistema de Facebook. Y no dejaba entrar. Pero eso es otra cosa aparte. El problema es que no dejaba entrar. Y pues... Pues yo pensé que era algo malo. Y ahorita que dije... Voy a entrar a mi cuenta de Facebook. A... O sea, mi cuenta de Skullgears. Inicié la sección en Facebook en mi tableta. Y la suerte fue que pude entrar sin ningún problema. En otras palabras, tuve la suerte. Tuve suerte. Porque lo tenía guardada en mi cuenta en... ¿Cómo se llama? Eh... Ay, ta madre, me está matando. Ta madre, me papió. Ok. Ya... Ya... Ya muérete, mierda, ¿no? Ok, les sigo explicando. Eh, pude intentar... Pude entrar... Porque lo tenía en mi sección. Y más que era cuenta de Hawái, no tenía servicios de Google. Podía ser un error del mismo Google o algo por el estilo. Pero... Ahorita no afectó nada de eso. Ahorita estoy feliz. Lo conseguí en mi cuenta. Ahorita voy a jugar mucho Skullgears ahora. Obviamente no me voy a burlarme de los de... De los usuarios de Facebook que no pudieran micular su cuenta. Aún sigo compartiendo... Su dolor. Porque obviamente... Horas... Bastantes llamantes... Oros... Y varias cosas que hayan perdido sus cuentas. Obviamente era muy difícil que... Que se sientan muy poco paranoicos. Así que no se preocupen. Vale, vamos con una siguiente partida. Pero vamos a usar a otro personaje. Annie, órale. Ok, ya estamos acá. Vamos a ver qué podemos hacer. Ven acá, ven acá. A ver, a ver, a ver. ¡Órale, mierda! Toma. Muy bien, lo matamos a uno. Agente corrosiva. No importa. Entramos y... Matamos a otro. Perfecto, y... Ahora. Adiós. Lo matamos. Ok. Estamos haciendo lo más striker. Y posiblemente... No sé cómo tenemos la suerte. Pero bueno. Lo logramos. Ya tenemos buena racha. Y bueno, vamos a seguir con más partidas. Otra partida más de chili. A ver qué nos puede salir. Ok, ya estamos acá de vuelta. Y va a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. ¡Órale! Ok. ¡Ah, la madre me está! No, 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 no. Cambiamos. Matamos a uno. Perfecto. Ven acá, ven acá. Muy bien. Cambiamos. Muy bien, muy bien. Estamos... Me quedo callado otra vez como antes. No sé por qué. ¡Ay, mierda! Ya. No mames, no hizo daño. Esta madre no podría usarlo. A ver, vamos a hacer esto. Muy bien. Muy bien. Ya matamos a otro. Cambiamos. Vamos, vamos. ¡Hora! Muy bien. ¡Eh, eh, 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 ya! Lo maté, lo maté, lo maté. ¡Qué buena partida! Ese bueno volver a jugar, la verdad. Sigo feliz, aunque no descaradamente, pero sigo feliz volver a jugar con mi cuenta chetada. Es hermoso volver a jugar. Obviamente, aún el show tiene que continuar con Skullis Hardcore, pero estoy mejorando algunas cosas. Y voy a ver qué variantes perdí y, pues, ya saben. Ok. A ver, a ver. Siguiente batalla, ya lo sabemos. Pero quiero decirles algo rápido con Skullis Hardcore. Porque, por ejemplo, he tenido problemas porque no me acuerdo cuáles son las variantes que perdí. Y, pues, obviamente, puedo contradecir y puedo hacer trampa por error. Así que decidí que me tomará un tiempo. Voy a ver qué variantes perdí a lo largo de los videos. Aunque sé que he perdido Cerevela, Black Dahlia y Pingüil. Así que va a estar algo complicado. Pero no se preocupen que ya dentro de unos días volveré a jugar Skullis Hardcore. ¡Ahora! ¡Buena! Oye, lo estamos haciendo bien, weón. Lo logramos bastante bien. Somos épicos, muchachos. Estamos épicos. Ok, ok. Esta es mi última batalla. Voy a terminar esto rápido. ¡A darle! A ver. Sangrado. Muy bien, muy bien. Vamos. Y adiós. ¿Qué? ¿No lo mató? Ok, cambiamos. Mierda, mierda, mierda. Me hizo daño. Ay, qué rico. Me di cuenta que tenía este del Twitter activado. El verdadero spam. Y eso no es lo que parece, chicos. Esto no es lo que parece. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Wanda. Este de... Se me olvidaba que no tenía el no molestar. Carajo. Carajo, chicos. La neta me espanté. Qué bueno que no fue un video, este... No por. Pero ahí sí ya me iba a valer gorro. Vamos. A la madre, está... Está potente. Vamos a la ombrella. Vamos, vamos. Vamos. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Perfecto. A la madre, espérate. Oye, está potente este... Este enemigo. ¡Órale! Por fin lo maté. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos. A la madre, no. Ya me embales, sí. Ya no hay problema. ¿Qué? ¿Se murió? ¡Hueva! Bueno, creo que la verdad... Estoy feliz de volver a tener mi cuenta. Como lo he dicho todo este video. Pero, aún así, espero que Skullgirls dé noticias de que vuelva a volver a tener activo otra vez lo de Facebook. Así que, ya saben, por lo menos, denle un like de que ya, por lo menos, puedo subir contenido de Skullgirls. Y, bueno, nos vemos para otro video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!